¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada chavales, aquí seguimos en los Sim 4 y lo que vamos a hacer esta vez es un asesinato cruel. Vamos a matar a una mujer embarazada. ¿Cómo? Pues la voy a encerrar hasta que se muera, para que se convierta en fantasma embarazado. A ver si viene. Vamos a darle a cámara rápida para que suba. Vamos, ven, que te mando a venir aquí, ven aquí. Aquí. Tampoco es tan difícil, eh muchacha. Aquí, venir aquí. ¡Mírala! ¡Que me hagas caso! Me hace ni puto caso. A ver, que vengas aquí, maja. ¿Dónde está? Ah, es normal esta. ¡Ni puto caso me hace! ¡Ya vamos! A ver, ven aquí, a ver. ¿Me haces caso, por favor? Voy a... Voy a meter ahí un mueble, le voy a mandar a... Yo que sé, a usar el mueble. Vamos a hacer... No. No quiero muebles sueltos, a ver. A ver, un mueble suelto, yo que sé. Una cama. La ponemos aquí. Y ya está. A ver, si la mando dormir, vendrá a dormir o hará lo que le dé la gana. Vale, ya está. Ahora tenemos que buscar... Las... Las paredes. Las paredes. Vamos aquí, una pared. Ya no puede salir. Ahora espero a que se muera y punto. Y... Vamos a jugar. No quiero una embarazada. No quiero una embarazada en mi casa. Ahora mismo. No estoy preparada para tener cuidado de un niño. A la muerte de las... A este qué le pasa, a ver. Uff, tiene muchísimo sueño. Hola, vete a dormir. Y higiene, huele un poco mal. A dormir. Y está ahí hasta que se muera. Me olvido de ella, como si no está. Como si no está, igual. Tanto, 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 tan. Voy a cambiar unas cuantas cosas. Esto... A ver. Lo quiero quitar entero, no se puede. No se puede quitar entero, pues vaya mierda. Vale a todo. Fuera el laberinto de las maices, que no vale para nada. Fuera el laberinto de las maices, que no vale para nada. Todo esto lo borramos. Vamos a quitar todo esto. Uh... A ver. Fuera. 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 Y la fuente también, fuera. Ya me construiré otra cosa que me guste más. Fuera. 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 A ver. Vale, pues de momento así va bien. Vamos a esperar a ver si se muere la tía esa. Vamos a darle cámara rápida Cuanto se duerma Peinar Darse una ducha Usar el váter No sé cuánto tarda en morirse la tía esa Ya te lo tengo todo sin pintar, todo más mal Esto también lo voy a borrar No lo quiero, no me gusta De momento fuera La mesa sí, la dejo con el ordenador, lo tengo que cambiar Pero ya me pondré un día a construir en vez de hacer el tonto Y lo pondré un poco medianamente decente Porque tengo medio billón, tengo 500.000 Así que tengo para hacer lo que quiera Vamos, duerme Ir aquí Y la otra, ¿qué pasa? La otra está ahí encerrada No sé cuánto tarda en morirse Ahí, se puede llevar a su tiempo Se está meando, se va a mear, me va a ensuciar la casa De miaos y de barrerías Te voy a quitar la casa Higiene, diversión Higiene, diversión, interacción social Está bien Ahí está Espero que a este no se lleven los Los La gente que se lleva gente Ahora mismo lo caigo Cago en 10 Caigo tonto Los asuntos sociales Vale, vamos Ahora, vete a cenar ¿Dónde va? Se tira Yo no sé a dónde coño se ha ido A ver ¿A qué se ha ido allí? Pues yo qué sé Pues yo le he mandado cenar Macarrones con qué ¿Será que no tiene hambre, chico? Yo qué sé Vale Combe algo más, hombre Tomar una comida rápida A zumo de naranja Vale, bueno, ya está Vamos a llamar a la novia Vamos a llamar a la novia Enviar, navegar, jugar con juego, planificar Trasladar, unidad doméstica Contratar un servicio A ver, venga, llama Servicio de limpieza puntual Programado Sí, es lo mismo, ¿no? Fuera, nada No hacemos nada Vamos a llamar a la novia Invitar a venir al solar ¿Dónde está la novia? O nos ligamos a otra Esta es la novia, creo Victoria Molina Venga, Nuria Solar Vamos a invitar a esta Logro Instintos y no sé qué Introvertidos Ah, pero no hay a más Invitar a venir a esta Esta es la Pechotes, ¿no? Creo que era la Pechotes No viene, vamos a invitar a otra Ahí está, venga, va Tampoco viene Esto se ha caído al suelo Mírala, mírala Se ha caído al suelo A ver A ver si está descansando No, no está descansando Ay, quieta, muérete Vírala Ahí espantarrada Vírala No viene a verte, tío Eres muy triste Invitar a venir a casa Venga, la novia A ver si está bien, eh, chico Ya, a ver si alguna viene Te hace un poco caso Que alguna viene o no viene Pues chaval, no viene ni Perry, eh Estás un poco perdido de la vida No viene a verte ni el apuntador Mira, viene un tío a verte Pero puedes ligar si quieres De lo cual se pueden hacer gays Vamos a hablar con esta Presentación amistosa A ver si puedes ligar a esa fea Hola, muy buena A ver Preguntad por un Jiki Esta es muy vieja No me deja ¿Habéis más opciones? Pillería A ver, no me deja Nada Nada, nos largamos No queremos hablar contigo No me interesa hablar contigo Para nada ¡Para nada! Vamos a llamar a otra A ver si quiere venir Invitar a casa A... Ahí, no sé Pito, pito, gorgorito ¿Dónde vas tú tan bonito? Ahí está Te tocó Venga, reando A ver si viene ¿Dónde va esa? Tú ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Tú, échala Mezquino Vamos tú En cordialla Que se marcha a su casa ¿Pero qué es esto? Venga la mía Échala, échala Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Pedirle que se vaya Fuera Fuera de mi casa Y además A venir a verme La opción es Romántico Enrollase Venga, va Que tengo planes Ya se ha pirado, va Ya van para arriba Joder, que la pide tú Putos obsesos, chaval Mira, tengo aquí una Para matarla Y a ti te voy a dar caña En la cama Vamos, venga Titi, tiquita Tiquitaca ¿Ahora dónde vas? Ya está ¿Qué pasa? Ya no quieres ¿Por qué se va? ¿Dónde está este tío? ¿Se ha pirado? Se ha ido a clase Eh, la ha dejado A medias No puede ser Es que esta ya Ni liga ni nada No me hace gracia Vamos a matarla A ver si se muere Va a tardar en morirse Un rato, eh Va a tardar en morirse Un rato ¿Esto qué es? A ver ¿Y cómo se mete Una otra tía Aquí, por ejemplo De aquí A galería A ver si puedo Meter Al amor Meto esta Esta también Voy a meter a esta A la rubia A la rubia O a la De colores Voy a meter a esta Sí ¿Esta aquí la rubia? Sí, mi habla Esta se ligará a todo ¿No? Esta rubia Es guapilla Ay, qué contenta Mira cómo me muevo Me muevo Muy sexy Soy sexy Mira Vengo al ordenador Porque soy sexy Soy sexy Vamos a ver La habilidad de videojuego Es pésima No me extraña Es que es pésima Tú lo has dicho A ver si se muere Y se convierte en fantasma La embarazada Vamos a ver si ligamos Con alguien Tú Vamos a ligar Con el viejo este Presentación amistosa Venga Lígate a viejo Venga Ahí va, ahí va Ahí va Lígase a viejo Hola viejo ¿Qué tal estás? Más opciones Romántica Uh Hacer preguntas subidas De todo Más opciones Romántica Una frase de ligoteo Más opciones Romántico Una frase de ligoteo Más opciones Romántico Confesar la tracción Más opciones Romántico Ligar Más opciones Romántico Preguntar sobre soltería Más opciones Romántico Lanzar un beso Vamos a ligárnosle Coger de la mano Venga Vamos a ligárnosle Aceptar por sex sexy Estrechar entre los brazos Más opciones Más opciones Más opciones Romántico Dar mi primer beso Estrechar entre los brazos Vamos a dar un poco Palante rápido Uh, uh, uh Me estás poniendo Cachonda perdida Uh, estoy Loca de amor Te quiero hacer Cosas muy guarras Muy cerdas Ofrecer rosa Más opciones Romántico Ah, más opciones Reducir de forma seductora Vamos A hacer ñiqui ñique Venga, va Ahí va Eh, no va a ir el viejo No, mira El viejo está viendo Se va a tirar al viejo Tú A ver, vamos a verlo Vamos a verlo Ah, está el viejo Ha desaparecido Te ha abandonado El viejo Rubia Luego se ha quedado Senil Tú Ah, te ha abandonado El viejo Senil No quiero Vamos a invitar a venir ¿Dónde está el viejo Senil? Ah, no sale Aquí Te ha abandonado El viejo Senil Rubia Ah Le ha abandonado El viejo Senil No puede ser No puede invitar Al viejo Senil Joder No se ha hecho amigo Del viejo Senil Es una pena No poder invitar Al viejo Senil Casi, casi Hacemos el ñiqui ñiqui Con el viejo Senil Ha faltado Nada Una pena Una pena Lo del viejo Una gorda Vieja No hay por ahí Ningún Caso raro A ver La rubia Seductora Salida Es la rubia Salida Eh, me están llamando Aceptar Llamada Entrante Me ha llamado El viejo Salido Vamos Acepta La llamada Ah Mirale Mirale Que se vayan Más opciones Romántico 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 Más opciones No, hacer Hacer ñiqui ñiqui Solo Por bebé No fastidies Eres un viejo Senil Bueno, entonces Te tiras al viejo Senil O no Ahí va Ahí va Ahí va Con el viejo Senil Ahí va Con el viejo Senil Ah, se está tirando Al viejo Senil Tío Esta rubia Está mal de la cabeza Esta rubia Está salida Salidísima Y a la rubia Con el viejo Senil No puede ser No puede ser No puede ser Que se tire un viejo Senil La rubia Es impresionante La rubia Está salida Está mal de la cabeza No puede ser Se ha tirado Al viejo Senil Venga ya Rubia 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 A veces El mando yo No Pero Está salida Está salida La pica La pica Vamos a hablar Con este Presentación Amistad Rápido Rubia Vamos Rubia Vamos a díganos A este En un momento Venga A ver cuánto Tardas En A ver cuánto Tardamos En tirarnos A este Romántica Elijer Aspecto Oh Que ha atropellado Y no le ha pasado nada Besar la mano A ver lo que Tardas En tirarte A este Va a ser En plan ¿Cuánto Puedes tardar Entre tirarte A un viejo Sin ir Y tirarte A un jovencito Atractivo Pronto Lo veremos Será En un momento A ver Confesa la atracción Estás atrayendo Sexualmente Sexualmente Hablando Vamos 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 Dejadar Más opciones Romántica Más opciones Usar una frase Conmigo Conmigo Este Al viejo Sin ir Si Y este No Venga Ya ¿En serio? Azplan Me está rechazando Me está Me está rechazando Vamos De mala manera A tener por saco No voy a estar aquí Suplicando Que soy una rubia Una rubia cañón Hombre Soy una rubia cañón Que voy a estar Tú viejo Lárgate de mi casa Vale Déjale ir Al viejo Este está durmiendo ¿Eh? ¿Dónde estás? Que se apurre Muriéndose ahí A ver Vamos Para abajo Hablar con la rubia Ah No me deja ligarme A la rubia Nos tiramos otra vez Al viejo Sin ir Venga va Hace el Ñiqui Ñiqui Vamos viejo Vamos a hacer Ñiqui Ñiqui Que me apetece Que me ha rechazado Y si me apetece Echar un Ñiqui Ñiqui Se pira el viejo No le gusta Hacer el Ñiqui Ñiqui ¿O qué? Está cansado Es que está viejo Está mayor Ya Pedirle dos veces El mismo día Es Hacerle demasiado Es hacerle sufrir Al hombre ¿Dónde va esta loca? Se ríe La rubia A la rubia A ver aquí anda Que ha de Ñiqui Ñiqui Yaca Yaca A ver Vamos a ver Si por aquí Hay algún hombre Dispuesto a hacerme Pasar placer Un niño Un niño Un niño No hay nadie más No va a haber nadie Que me haga sentir Placer Sexual 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 Este sigue durmiendo Y esta Esta ya le queda Un poco de vida Ya se va a morir Se va a morir Va a durar el vídeo Hasta que se muera Una vez que se muera Una vez que se muera Ya corto el vídeo ¿Viste? ¿Qué es esto? Llamar a alguien Por teléfono Venga va Vamos a llamar a alguien Por teléfono Invitar a venir a A este es normal Que me ha rechazado Venga va Vamos a invitarle A ver si hay que venir A llegar conmigo Las opciones Quejarse del tamaño De la tele Tú no me gusta El tamaño de la tele A ver si quiere Ligar conmigo Conocer mejor Contar el chiste De autobuses ¿A dónde va este idiota? Preguntar ¿Cómo le ha ido el día? A hablar de intereses Más opciones Graciosa Contar chiste de pingüinos Más opciones Graciosa Hacer una invitación Más opciones Gracias Contar chiste gracioso Más opciones Más opciones Más opciones Más opciones No me quiere Conocer mejor Conocer mejor Conocer mejor Hablar de intereses Vas a dar un poco Para el arte Más opciones Romántica Elijar aspecto Más opciones Contar chiste gracioso Vamos ¿Te vas a ligar o no? Se está poniendo difícil La cosa Erogear aspecto Ah Ha bajado Pírate a tu casa Despedirse Fuera Es más fácil Ligar Para el tío Que la tía No me lo creo Los tíos Resisten Con el chaval Me ligué a todas La que vi Con esta No me ligué a nada Y con la rubia Y eso que es un monumento Un monumento Un monumento Está pasando mucha vergüenza A ver ¿Qué ha pasado? Prueba Prueba que tu sin Use el espejo Anda Hay un espejo Hay un espejo En algún sitio Mira que hay un espejo Vamos a practicar Practicar discurso Darse una charla motivadora Practicar discurso Otra vez Venga va Va a practicar discurso Con el espejo Vamos a verla ¿Qué se sigue en mi casa? Hola Hola ¿Qué tal estás? Muy bien Fuego que se quema el sí No te mueras Llama a los bomberos Vamos a llamar al bombero Llama al bombero Esta es idiota Extinguir Joder La ha costado Vamos ¡Que se muere! ¡Vamos! Dale caña Extinguir el fuego Bien Bueno chaval Me dejo la cocina He echado un cristo Este Anda Dúchate Que vuelves Frapestas Bueno ya ¿Qué pasa esto? Reemplazar 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 Me ha destruido la casa Me has hecho gastarme Ya no tengo medio millón Cabrones ¿Cómo está la chica ya? Cenar Macarrones con queso ¿No sabes hacer otra cosa? A ver si ya se dedica a este Esa frase de ligoteo Contar Contar historia increíble Enseñar músculos Preguntar ¿Cómo le ha ido el día? Elogía de aspecto A ver ¿Qué tal va la cosa? Confesar otra acción A ver A ver que hagas lo que yo te mando Rubia Ah mira Ya se la ha ligado Hacía falta practicar Sobre En el espejo Pobre Pobre Ah Le ha dado A ver A ver A ver A ver ¿Cuándo tardamos en tirarnos a este? Estrechando entre los brazos Dar primer beso Vamos a acelerar esto Vamos a mirar al chico Como ahí me ven camino Los servicios sociales Han proporcionado una cuna Para el pequeñín ¿Y dónde está la cuna? Pues yo no lo he visto Vamos a mandar a dormir Este Nombre Iván Iván Como yo El apellido Herrero No puede llamar si va Oh Ha nacido el bebé Qué pena Ya no se muere Ya no se muere Con el bebé Es una lástima Es una pena Hacer ñiqui ñiqui Uno hace ñiqui ñiqui Qué raro Qué raro Que no haga ñiqui ñiqui Qué raro No quiere hacer ñiqui ñiqui A ver Y por qué no lo hacen Si quieren hacer ñiqui ñiqui Venga vamos a chitaros novio Ah tengo novio Qué bien feliz soy Te voy a poner los cuernos Que lo sepas No se le tira a ese No se Policial Mijilla Más opciones Pero oíros a hacer ñiqui ñiqui Vamos guarrilla Guarrilla rubia Va por media despedir Invitar a quedarse a dormir Ir aquí en grupo A ver Esa ahí se queda dormida Está reventada la pobre mujer Esta no se muere ni nada Buah este en cuanto salga Hay que mandarle al butter Usar butter Usar butter Cagar en butter Echar muñiga de caca en butter Vale Vale La rubia en cuanto se despierde mecha Echar a un novio Después de ligarse al viejo Prepararlo Cuando más comida es rápida Cereales Y darse Preparar Y usar Se está muriendo de hambre Uh se ha muerto Se ha muerto Mira la muerte Viene la muerte Viene la muerte Viene la muerte A por ella Pero no se la puede llevar Porque ahí hay una pared Ah ha atravesado la pared Y ahora que pasa Está leyendo un libro Ha tenido dos hijos Iván Herrero Y Iván Herrero ¿Dónde está este bebé? Dale aquí Ha tenido dos bebés Chaval ¿Pero qué hago yo Cuando el bebé es Flipa ¡Hala! ¡Purecilla! Se ha llevado el arma Pero no salió un fantasma No salió un fantasma A ver Un momento Colocar en el inventario Grabar Epitafio Liberar espíritu del más allá Liberar espíritu del más allá La muerte se pira A cuidar bebés Y esto no se puede Buah chaval Todos bebés Habrá que contratar a alguien A ver si despierta alguno de los dos Desayunar Desayunar Usar Y este Usar ¿Cómo está el sueño? Este se va a despertar ya Desayunar Huevos revueltos Venga Rhea Vamos a llamar A ver Radar Contratar un servicio Joder Majo Deja de romper las cosas Reparar No hace más que romper las cosas El tío este Manazas Libertar espíritu del más allá Venga va Liberar espíritu Liberar el alma diaria Más allá Despliega su espíritu Para siempre Despliega el mortal Seguro que quieres hacerlo Sí ¿Y dónde está el alma? No lo veo No lo veo Joder No puedo Contratar a una niñera Ah Que os ocupeis De los que yo A ver Llorar la pérdida de aria Oh pobre Dintun Se ha muerto ¿Por qué? ¿Por qué? Ha sido un placer conocerte 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 Venga va Venga va Hecho A ver ¿Qué más hacemos? No se puede cambiar Destruir fuera Mira mi tejado Súper tejado Horriblemente feo A ver Desayunar Huevos revueltos Venga va ¿Y esta? Esta ha salido ahí Al baño ¿no? ¿No? Reparar Reparar Que está roto Hace lo que les da la gana Ala Repáralo tú Están tristones Ahí está contento Para putos bebés Darse una ducha Bueno os puedo dar en adopción o algo No quiero beber chico A ver A ver A ver Planificar Aconocimiento social ¿Qué es esto? A ver No he tenido dos bebés Chaval Si está en casa No ¿Y esto ves? No sé qué ha pasado ¿Y esto? No Mis ojos Me he encontrado Con la rubia desnuda Me están hallando Dos bebés Quiero pedir una cita ¿Ves? No quiero tener una cita con nadie A ver Diversión A la punta de jugar Para el ordenador Su diversión No ha salido el fantasma De la tía esta Ver canal Canal de noticias Venga Reando Se ha avergonzado Sin este Darse un discurso Pedir un discurso Darse un discurso Darse un discurso A la Motívate tú sola Nivel 2 de videojuegos alcanzado Porque el bebé es más pesado De verdad No se pueden mover Las cunas Estas Las llevamos a la calle No se han de cariote Con ellos Hay el uno Y el otro bebé Hay los dos bebés Y no me aburráis No me aburráis Bebés Cancinos Yo creo que sale el fantasma ¿Por qué no sale el fantasma? ¿Por qué no sale el fantasma De la que se ha muerto? De fiesta Venga A ver ¿Qué es esto? No me mueve el barbudo 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 A ver No hay No hay Que aquí solo sale Vamos aquí Y aquí Filtros A ver A ver A ver Filtros domésticos Aluminños Decoración Actividad Y habilidades Nada Mostrar todo Esto ves Ves auxiliar De masaje Están todas las movidas Que hay Cuadros Y de todo Un homo fantasma Un homo de los gritos No hay Lo que yo busco Pues no va a salir El fantasma Y yo lo voy a dejar Así que La limpia un poco Guarra Vamos Vamos Baja Busca entre la mierda Un homo de los gritos Me voy Me voy Fiesta Quinta no Ahí Usar Y la rubia Y la rubia Vete a dormir Anda baja Dormir Vamos con el chico A la buscante de la mierda Cenar Macarrones con queso Y a dormir Si es que pueden dormir con los bebés Aquí ni bebés ni hostias Ni fantasmas ni hostias salen aquí Me han timado ¿Esto ves? Está durmiendo Esta también está durmiendo Esta tiene que usar el váter Y comer Unos macarrones con queso también A ver Pues nada chavales Yo creo que lo voy a dejar aquí Yo pensé que iba a salir un fantasmico Pero no Me equivoqué A ver Es el cumpleaños de Ipad Charlar con Amor Ah, tengo tres amores Y la novia mía Era esta, ¿no? Patricia Ortega No sé Pues en el ala Ala Pues ya me he cansado Yo creo que lo voy a dejar Ay, pero yo quiero ver el fantasma ¿Por qué no sale el fantasma de la tía que se ha muerto? No sé No sé Igual hay que hacer algo raro con la urna Cuando sale la urna de la muerte Pues nada chavales Esto aquí es el vídeo Yo espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y ya sabéis que Que abajo en la descripción Tenéis mi canal principal Mi canal secundario Mi facebook Y mi twitter Y nada chavales Nos vemos en el próximo vídeo Adiós y que lo disfrutéis